Iniciamos rápidamente con este video y lo que vamos a hacer hoy es bastante puntual solamente vamos a tratar acerca de los widgets, los widgets que estás viendo aquí en este video son de iOS y lo vamos a instalar rápidamente en los teléfonos de Xiaomi para este ejemplo como tú puedes ver estoy con un Redmi Note eso significa que es compatible con todos los teléfonos celulares gama media, gama de entrada e incluso gama alta lo vamos a hacer bastante rápido porque ahora en la aplicación de temas cada vez nos limitan más aquí en la aplicación de temas nos limitan más con algunos temas y es que antes algunos temas tenían varios widgets de iOS y lo que pasa es que subimos un video y a la semana ese tema ya no existe y lo que vamos a hacer ahora es algo bastante sencillo porque no se trata de un tema sino que vamos a tener que ir a la Play Store aquí y vamos a descargar esta aplicación que lleva por nombre como tú lo puedes ver, iOS Guidgets del creador Dita Christian Lonut así, ese es el creador así que lo único que vamos a tener que hacer es instalarlo en este caso yo lo voy a desinstalar y lo voy a instalar juntamente con ustedes para que veamos todo el procedimiento entonces si yo salgo se dan cuenta ya desaparecieron todos mis widgets pero lo que vamos a hacer ahora es instalarlo y quizás configurarlo un poco juntamente conmigo y para ver dónde es que aparecen los widgets y si la configuración de esta aplicación es difícil o no entonces ya está instalado ahora empieza el escaneo de seguridad a pesar que está la aplicación en la Play Store Xiaomi siempre suele dar un doble escaneo de seguridad para ver si es que es un malware o no de todas maneras aquí le vamos a dar en abrir y es así como va la aplicación aquí está, tenemos diferentes widgets y la manera más fácil no es ingresar aquí sino que vamos a salir de esta manera salimos y le vamos a dar algunos permisos también a la aplicación en este caso yo lo voy a dejar como por defecto pero si ustedes quieren aquí en los permisos lo que tenemos que hacer es darle permisos por ejemplo de calendario para que pueda tener widget de calendario de otra manera cuando agregamos el widget de calendario no se va a poder entonces ahí le vamos a dar quizás el widget de archivo multimedia si es que agregamos algún widget de galería o por el estilo entonces tenemos que darle este permiso estos son los permisos que de momento les voy a dar e incluso también ustedes lo pueden dar aquí en inicio automático si es que gustan o no en el caso de la batería no pide ningún permiso así que no hay ningún problema si salimos de la aplicación y para este ejemplo yo voy a quitar el icono de esta aplicación no me gusta que esté allí lo que voy a hacer sí es algo bastante interesante y es que voy a ir a la tienda de widgets del mismo dispositivo recuerden que para ir a los widgets se hace un pellizco aquí en la pantalla y nos va a aparecer aquí en la parte inferior entonces voy a ingresar aquí bastante rápido casi en todos los teléfonos está al último así voy a deslizar todo hasta el último y miren que es lo que nos aparece aquí iOS widgets y aquí están todos los widgets que hemos instalado desde la Play Store con esa aplicación iOS widgets chicos y en realidad hay bastantes en este caso por ejemplo yo voy a utilizar el reloj y miren que es lo que pasa cuando yo selecciono el reloj me aparece un menú diferente en el cual yo puedo seleccionar el estilo del reloj si es que quiero un reloj oscuro si es que quiero un reloj así al estilo ligero o incluso aquí en manual yo puedo configurar el color ahí ustedes pueden ver y lo puedo personalizar a mi antojo además también aquí le he dado en el color oscuro lo voy a dejar aquí en ligero e incluso yo puedo ponerle aquí en la parte inferior el nombre o no como ustedes pueden ver ahí ya aparece el reloj y si yo lo quito desaparece el nombre como ustedes quieren en el caso mío lo voy a dejar sin nombre así recuerden que pueden hacer toda esa personalización y listo ya tengo este widget de la hora para este caso antes de seguir con la personalización yo he dejado en la alineación de iconos lo siguiente diseño de iconos 4x6 si esta es la personalización que yo lo tengo para que me pueda alcanzar dos widgets de dos en la pantalla y que se vea un poco mejor o mayor estilizado ok vamos a buscar otro widget aquí ustedes pueden ver quizás haya algo interesante que mencionar por ejemplo aquí yo tengo el icono de calendario aquí está yo lo voy a seleccionar y lo voy a poner en esta parte ahí ustedes pueden ver en este caso a mí me aparece añadir el widget si a ti no te aparece añadir el widget es porque no le has dado el permiso del calendario al inicio que hicimos así que tienes que darle el permiso o incluso aquí te puede aparecer una opción de otorgar permisos entonces aquí también tú puedes personalizarlo si quieres que el primer día de la semana sea lunes o que el primer día de la semana sea domingo como tú puedes ver lo voy a acercar un poco primer día de la semana ahí te aparece domingo y si quieres lo puedes poner como lunes en el caso mío lo voy a dejar como primer día de la semana domingo ya que estoy acostumbrado a tenerlo de esa manera por lo general en los demás calendarios y recuerda que sigues teniendo toda la personalización de calendario oscuro calendario ligero y también manual para que tú puedas poner los colores tanto del fondo del texto el color secundario y el acentuar color en este caso la fecha que estamos tú lo puedes personalizar a tu antojo de esta manera solamente ingresas y escoges la paleta de colores en el caso mío lo voy a dejar aquí en color oscuro y le voy a dar a añadir widget aquí en la parte inferior y listo aquí está mi widget y por aquí voy a poner un widget de la batería bastante sencillo y por aquí está batería de 2x2 si yo quiero los widgets de 2x2 pero tú tienes infinidad de widgets ahí para que lo puedas seleccionar en este caso lo voy a poner aquí al lado del reloj y me sale la clásica configuración en general lo voy a dar yo también en oscuro aquí está recuerden para que lo pongas el nombre y para que personalices los colores si es que tú deseas aquí está aunque en blanco también se ve bastante interesante vamos a dejarlo en blanco entonces y ahí está así es como se ve se ve bastante interesante recuerda que es bastante sencillo también poder tener todos estos widgets y si te gustó este video y quieres la personalización completa de temas con wallpapers déjamelo aquí en los comentarios y nos vemos en la próxima recuerda yo soy Fuerza Bala chau chau